Chica Solo con mirar atrás Empiezo a decir cosas de más Solo con mirar atrás Veo que ya nada es igual Solo con mirar atrás Momentos en los que no llegue a tiempo Solo con mirar atrás La vida se consume en un papel de fumar Solo con mirar atrás Yo veo como entran las horas Y se van Y se van Y se van ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Solo con mirar atrás Mirando al río disfruto la paz Solo con mirar atrás Mirando al río me dejó llevar Porque nada suele ser constante Todo puede ser diferente Lo claro todo empieza en tu mente Todo lo puede ser Realmente vale la pena ser fuerte Mi corazón y mente Riga, riga, riga Chica, 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 ch extrañar, solo con mirar atrás, momentos que no volverán, solo con mirar atrás, momentos en los que no llegue a tiempo, solo con mirar atrás, y ha pasado otra noche más, porque nada suele ser constante, todo puede ser diferente, tenlo claro, todo empieza en tu mente, todo puede ser, realmente vale la pena ser fuerte, de corazón y mente. ¡Chichach, chichach! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!